Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a doctora Raquel Paralis Velázquez, pistora social del departamento, en colaboración con la S Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. Familiares y colegas del líder comunal Regulo Correa, realizaron un plantón en el Hospital San Vicente de Arauca, solicitando la remisión a otro centro asistencial, vía aérea, del presidente de Asojuntas. En este momento mi papá está muy adolorido por sus fracturas en la costilla, tres costillas izquierdas, en su pierna izquierda, la tibia y peroné, tienen que hacer una reconstrucción y en la mano. Estamos esperando que el ortopedista cambie la remisión para que no sea terrestre y pueda hacer aérea y buscar la manera de conseguir un avión para trasladar a mi papá en la ciudad de Dorada Caldas. Porque me parece muy injusto que mi papá tenga un viaje de 20 horas de Arauca a Dorada Caldas y la verdad si uno que está en buen estado no más va a Bucaramanga, es muy pesado. Entonces estoy exigiendo que el ortopedista nos haga el cambio de la remisión médica. Según la hija de Regulo Correa, Claudia Correa, los especialistas están realizando la respectiva valoración del líder comunal para realizar la respectiva remisión. Sí, ya hemos hablado, estamos esperando la segunda evaluación que tienen ahorita en el recorrido que ellos hacen los médicos y he solicitado carta para poder tener la historia clínica y poder enviarla a algunos mandateros a ver si me colaboran con eso. El seguro obligatorio SOA de su motocicleta es quien está cubriendo los gastos de la atención médica del presidente de Asojuntas, Rágulo Correa, quien sufrió un accidente. Me comentan que va a ser por el SOA, porque como fue accidente de tránsito, entonces hasta que se acabe el cupo del SOA será trasladado por la EPS o tendrá la EPS que estar ahí. El cupo que se consiguió para la atención del líder comunal Rágulo Correa será en la Dorada en el departamento de Caldas. En ese momento me dice de la remisión que Dorada Caldas es donde están los especialistas, aparte que está el ortopedista, hay un cirujano plástico porque se da una reconstrucción en su pierna. En Bogotá no hay el cupo, pues por el motivo de lo del COVID, Bucaramanga tampoco también, pero no hay especialistas para ese tema, entonces por eso será trasladado a Dorada Caldas. No solamente mi papá ha sido trasladado, hay otras personas que han sido trasladadas a Dorada Caldas por la atención médica, por su acompañante, eso es muy buena la atención allá, eso me comentan aquí en el hospital. Los familiares solicitan que el hospital San Vicente de Arauca dé rápidamente la remisión vía aérea para Rágulo Correa hasta la Dorada Caldas.